Por la tarde, antes de llegar, subir al avión para llegar acá, pues tuvimos otras noticias, entre otras me gustaría. Y hay una serie de periodistas que quieren mi entrevista, pero yo prefiero hablar aquí con mi pueblo. Si fue mi pueblo el que me eligió, a nadie más le debo la elección. Entonces es al pueblo al que debo responder. A ver, tengan ustedes la absoluta certeza que este gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular, de nadie más. Y eso es bueno que quede claro en Colombia. No hay nadie que puede terminar con este gobierno que no sea el pueblo mismo. Y el pueblo mismo dio una orden por mayoría en las urnas electorales. Nos vamos hasta el año 2026. Cualquier idea en contrario, ojalá se esfume rápidamente, ojalá. Los invito a aquellas personas que tienen otras ideas en la cabeza, a que no perseveren en eso. El mandato popular se respeta, punto. El pueblo se respeta. 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 Alguien escribió, no tengo aquí el dato concreto, yo voy a buscar por el nombre, pero no voy a mencionar la persona porque no voy a entrar en eso. Alguien escribió hoy que mi hijo había dicho que yo sabía que habían entrado dineros ilegales en mi campaña. Porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que han pasado atrás por obvias razones. Yo vengo de otro tipo de manera de entender las cosas, no critico a los otros, pero nosotros venimos de algo diferente, de otra historia, de otra realidad y de otra sensibilidad. Y entonces, tengo que decirle a esa persona, no siga diciendo mentiras. Mi hijo no dijo eso. Ayer se hacían así, o es que, como van a enfrentar el hijo contra el padre, entonces, uy, se acabó el padre. Para intentar abrir el camino del derrumbe del primer gobierno popular en Colombia. No les gusta una serie de circunstancias de las que después hablaré. Yo entiendo lo que ha pasado, sé lo que está pasando, sé lo que está ocurriendo. Mi papel institucional no me permite quizás hacer lo que hace unos años podría hacer. Hablar con más libertad, decir lo que está pasando. ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? ¿Por qué esa presión para que el hijo hable contra el padre? ¿Cómo se puede poner una persona entre escoger su propio hijo y su padre? Pero tengo que decir que lo entiendo, lo comprendo. Yo lo he vivido. A mí me tocó. Siendo joven, 24 años, 25, estuve preso. No existía la fiscalía ni nada de eso, eran otras normas. Me juzgó un general de la República y me arrestó. Y fui a parar a la cárcel, no a la de los ricos, no a la casa cárcel. Fui a parar al patio, no me acuerdo cuál el número era, el patio noveno o séptimo de la modelo. Y me llevaron de cárcel en cárcel durante año y medio. Terminé en la picota y ahí seguí en libertad. Eran otras circunstancias, otra vida. El general que me arrestó hoy está condenado. Y el arrestado hoy es presidente. Así se mueve la vida. Alguna vez me encontré con alguno de esos generales retirados y le dije, mire, la paz consiste en que sus hijos o sus nietos, más viejos que yo eran, y mis hijos jueguen un partido de fútbol en una esquina de cualquier pueblo, tranquilamente, sin esperar que nadie dispare, que nadie persiga. Esa es la paz. Así ha sido mi historia. Claro, a mí también me pusieron en unas circunstancias, me torturaron. Me torturaron tres días seguidos. A ver si denunciaba a quién o a quién, a ver si personas que ni conocía. Siempre me pareció que uno no puede arrodillarse ante el verdugo y que la defensa siempre se hace desde la verdad y la dignidad. Y salió el pueblo, y el pueblo, y el pueblo, una y otra vez a defender la democracia. Sino simplemente porque había una confluencia en ese momento entre el interés popular y un gobierno y porque lo que se había puesto sobre la mesa era simplemente la sinceridad, la verdad, y el pueblo se hizo respetar. Es que lo que se está poniendo en cuestión es si cambiamos a Colombia. Mi hijo ya verá, lo único que le puedo recomendar es desde la dignidad, la verdad, no arrodillarse al verdugo jamás. Pero aquí nos toca es gobernar. Eso a veces no es tan entendible. Una especie de soledad del poder. Hoy debemos avanzar. Y avanzar aquí significa, para eso hemos venido, reforma agraria, la tierra para el que la trabaja. La tierra para la tarde para la mayoría Y listo,